¿Qué es el Consejo de la Ciudad? ¿Qué es el Consejo de la Ciudad? ¿Qué es el Consejo de la Ciudad? ¿De qué ciudad eres de Tiatira? Y dice, tienes hijos, se nota otra vez la intención de hacer redadas, eso sí que les preocupaba Y cada vez será más porque el cristiano va subiendo y la gente ve moros en las costas, ¿no? Y por tanto estos tribunales han de ser correctos y apresar a los que puedan ¿Tienes hijos? Y él contesta, muchos, por la gracia de Dios Y un paganillo dice, cuidado que eso de los hijos lo dice en el sentido cristiano Y el procónsul contesta, corje mientes diciendo que tienes hijos Y papi lo dice, ¿quieres saber que no miento sino que digo la verdad? En toda provincia y en toda ciudad tengo hijos, según Dios La reportante era un señor que debía predicar bien el cristianismo sin ser cura Y que tenía hijos convertidos El procónsul, cansado de bromas, dice, ¿sacrificas o qué dices? Y papi lo contestó, desde mi juventud sirvo a Dios y jamás he sacrificado a ídolos Sino que soy cristiano Y nada más has de oír de mi boca Pues tampoco es posible decir nada, ni más grande, ni más bello Una confesión impresionante Fíjense que rápido He dicho, soy cristiano Y ya no escucharé nada más de mi boca Porque más allá de cristiano no hay nada, ni más grande, ni más bello Eso es convencimiento Eso es al nadie Mandado también suspender este en el potro Fue desgarrado por tres parejas de verdugos Que se sucedieron sin dar más voz Sino soportando como generosa leta la rabia del enemigo Esto es claro que es comentario cristiano El procónsul, ante la constancia extraordinaria de estos dos mártires Los condenó a ser quemados vivos Y bajando del caballete Ambos caminaban presurosos al anfiteatro A fin de verse cuanto antes libres del mundo Clavaron primero a papilo Es duro el martirio Clavaron primero a papilo en el madero Y lo levantaron en alto Y prendiendo fuego a la pira Recogido tranquilamente en oración Entregó su alma Clavado seguidamente Carpo Se le vio sonreír Y los circunstantes Estamos en estoicismo Hay tiempos de estoicismo Clavado en el madero Y a punto de ser quemado Carpo, el primero que hemos visto Se pone a sonreír Los circunstantes, sorprendidos Le preguntaron ¿De qué te ríes? O sea que son ejecuciones muy populares Y muy simpáticas, ¿no? La gente rodea al martir Al lado Al lado el hombre está colgado ahí Para ser quemado Y la gente está a su lado Y aquel hombre va a ser quemado Se ríe ¿Se ríe? Y él contestó He visto la gloria del Señor Y me he alegrado Y no menos porque me voy a ver libre de vosotros Y no tendré parte en vuestras maldades Contestó bien Notar que ha visto la gloria del Señor Esto es importante Esto es montanista Este martirio es muy curioso Porque seguramente había montanismo Hablaremos Bueno, quizá En la segunda parte un poquito Montanismo es una Digamos herejía Para entenderlo Una forma sectaria de cristianismo Que nació en África Tertuliano es un montanista Durísimos eran Y se dedicaban a mortificar su cuerpo Apenas comían Hacían penitencias extraordinarias Se dominaban estoicamente hasta el extremo Ya hemos visto casos Y veremos después otro caso más sonado Y tenían como particularidad Que estos montanistas Durísimos ellos Tenían visiones Con lo cual daban Antes de tiempo razón a Santa Teresa El mucho ayunar Y mucho mortificarse Hace ver a Dios Claro El hambre Hace visiones Y estos tenían visiones constantemente Y para ellos era demostración De que Cristo estaba con ellos Aquí tenéis un caso San Carpo se pone a reír En el momento de morirse Porque está viendo la gloria de Dios Cuando el soldado Prendió fuego en la leña amontonada Carpo colgado del poste dijo También nosotros somos hijos De la misma madre Eva Y tenemos la misma carne que vosotros Mas todo lo soportamos Puesta la vista En el verdadero tribunal Y habiendo dicho esto Y aplicado el fuego Oró diciendo Bendito eres Señor Jesucristo Hijo de Dios Pues te has dignado darme parte También a mi pecador En esta suerte tuya Y habiendo dicho esto Entregó su alma Y ustedes se creen Que se ha acabado el tema Pero verán la sorpresa Increíble Increíble sorpresa Dos mártires Que mueren estoicamente Que seguramente Como digo Son montanistas Por tanto son cristianos Pero Acabaron en herejes Los montanistas Pero con su visión Y su forma de ver las cosas Crean un ambiente Y vean ustedes Ha muerto el segundo ya Y en vez de solverse la cuestión En aquel momento Una tal Agatónica Allí presente Vio también la gloria del Señor Que había visto Carpo Y dándose cuenta de Que ello era llamamiento del cielo Levantó la voz diciendo Este banquete También es para mí Tengo que tomar parte Y comer en este banquete glorioso Agatónica Era una paganaza No era cristiana Es tan como vida Por aquellos dos mártires De golpe levanta la voz Y dice También yo quiero comer En esa mesa Así que una pagana Sin bautizar ni nada Habla del banquete Algo habría oído Más el pueblo gritaba Ten lástima de tu hijo Lo cual es horrible O sea que tenía un hijo Al lado de esta señora Más Agatónica contestó A Dios tiene Que puede tener lástima de él Pues él es quien provee a todo Pero yo ¿Para qué me quedo aquí? Y despojándose de su manto Ella misma se fue a clavar Arrebatada de júbilo En el madero Los que la veían No podían contener Las lágrimas diciendo Duro juicio E injustos decretos Contra los romanos Una pobre mujer Con un niño pequeño Por declararse cristiana Y arroguirse allá al madero La clavan y la queman Duros decretos Levantada en el poste Y alcanzada por el fuego Gritó por tres veces Señor, Señor, Señor Kirie, Kirie, Kirie Ayúdame Pues en ti He buscado mi refugio Y de esta manera Entregó su espíritu Y consumó el martirio Junto con los santos Y así terminan Las actas de San Papilo San Carpo Y Santa Agatónica Bueno Vamos a descansar un rato Y luego veremos La segunda parte Una otra Visión todavía Un testimonio de confesión cristiana De palabra Como acabamos de ver Sería interesante Incluso reunir Las diferentes confesiones De mártires A lo mejor lo podemos hacer Al final Para tener un Código entero De confesiones Sino que Lo que vamos a reunir hoy Es la confesión De cómo vivían Y convivían Los cristianos Del siglo II Por tanto No es una confesión De palabra Digamos lógica O verbal Sería una confesión Vital Es muy importante Que hagamos por tanto Una introducción La tienen un poquitín Demasiado breve En la hoja Que les he dado Se trata De las comunidades cristianas De Lyon Y de Viena Pero de Viena No de Austria Sino de Vien En el Delfinado Por tanto Dos ciudades Vecinas Junto al Rodan Quizá les sorprenda Que Haya cristianos En el siglo II Y comunidades Cristianas En un mundo Celta Como era Lyon Y como era Viena Se trata De una misión Curiosa De la provincia De Asia De esta provincia De la cual Hemos hablado Ahora mismo En la confesión De San Carpo San Papilo Y Santa Agatónica Asia Digamos El oriente Cristiano Ya en el segundo Siglo Se sintió Misionero Esto es muy importante Y mandó Una expedición Digamos Una misión De cristianos Inominados No los conocemos Los cuales fundaron Las primeras iglesias De Lyon Y de Viena Por tanto Otras iglesias Que vamos a ver ahora Son hijas De una misión Asiática Asiática De Asia Como provincia De Roma Del Ponto Y de Asia Esto es importante Recuerden que De todas formas Grecia Solía ser muy misionera En este siglo Y en el siguiente Hasta después De Constantino Si ustedes recuerdan Que una Gran comunidad Celta Que es Irlanda Fue fundada Por un griego En San Patricio Patricios Era griego Por tanto que En el siglo V En el 400 Todavía Grecia Manda misioneros Al extremo Occidente Por ejemplo A Irlanda Y los irlandeses Son fundación griega Y San Patricio Era un griego Roma siguió la costumbre En el siglo VI Roma mandó Misioneros A Anglia Los primeros ingleses Fueron evangelizados Por San Agustín Y unos esclavos ingleses Que San Gregorio I Mandó a Inglaterra Digamos pues que Como siempre Ex-Oriente Lux La luz como el sol Viene de Oriente Así pues Las iglesias Que vamos a ver ahora Son fundadas por Asia Y lo digo Porque Vamos a leer una carta De las iglesias De Lyon Y de Viena No tienen iglesias Comunidades Pequeños grupos cristianos Pero muy vitales En tiempos de Marco Aurelio Estamos en el año 170 Quizá Que escriben A las iglesias de Asia Primera sorpresa Primera sorpresa por tanto Son unas cartas Que las iglesias De Lyon Y de Viena Puestas en persecución Estriben a las iglesias De Asia Pero por qué Lyon De Francia De Galia Estribe Asia Pues porque son La iglesia materna O matriarca De estas iglesias Y por otra parte Fíjense que curiosidades Tenemos unos Unos mártires Famosos como Santa Blandina San Potino San Alcibiades Que nombre Y esa carta Fue llevada por unos Innominales No sabemos Un pequeño grupo Al Asia Y de esta carta Dicen al final Mandamos una copia A la iglesia de Roma Importante Ya que estos señores Se relacionan con su madre Que es Asia Y con Roma Importante No estamos en Todavía en Primado Pontificio Pero interesa De esta gente Mandan una copia A Roma Y la mandan Por un sacerdote Al cual recomiendan Vivamente al Papa Al Papa Quiere decir Al Obispo de Roma Este sacerdote Se llama Un nombrecito así Ireneo San Ireneo En persona Que era curina En aquellos tiempos Y se fue a Roma En tiempos del Papa Ceferino Y ahí se quedó Una temporada Hasta los tiempos Del Papa Víctor En que justamente La comunidad de León Tuvo problemas Muy serios Con Roma Y San Ireneo Significa pacífico Irene en griego Significa paz San Ireneo Puso paz Entre el Papa Y la iglesia De León Y que problema Tenían Pues la celebración De la Pascua La Pascua Roma la celebraba Con el sistema Nuestro Que se llama El sistema Petrino De San Pedro Y León La celebraba Con el sistema Judío Del 14 de Nisan Que se llama El sistema Joaneo De San Juan Que sorpresa En occidente En occidente Una iglesia Celebrando la Pascua En sistema De San Juan La iglesia De Asia Es de San Juan Y estos son Discípulos De Asia Es más todavía San Ireneo De León Había sido formado Fíjense ustedes Por un gran discípulo De San Juan Que era San Policarpo De Esmirna Como se tienen las cosas En el cristianismo Primitivo Pero San Juan En Esmirna Dejó un gran obispo San Policarpo Que murió en Roma Lo conoció San Ireneo Y fue instruido de niño Por este gran santo Por tanto Ireneo Con nombre griego Evidentemente No es un liones Sino que es un griego Un asiático Y lo sabíamos ya Que venía de Asia Hacia la iglesia de León Y cuando esta iglesia Tuvo que escribir una carta Al obispo de Roma Mandó a Ireneo Para llevar la carta Así que van saliendo Personajes Que poco a poco Iremos conociendo Hemos dicho pues Una cosa importante Las iglesias De Galia La de León Y la de Viena Son iglesias Hijas De la iglesia De Asia En León Y en Viena Se desata Una persecución Pero es importante Esta persecución También la veremos Muy cruel Igual que la de Asia Que acabamos de ver En Pérgamo Y no precisamente Del sistema romano Aun cuando el emperador Es un hombre pacífico Marco Aurelio Debo reconocer Que en la primera vez No se porque se me ha ido La lengua Y he hablado de Marco Aurelio Como se fue a Adriano Margarita Dios se no recibió Las cartas de Adriano No No de Marco Aurelio Esto es un desliz Que no se debería tener Pero hay que ser humildes Y reconocerlo Por otra parte No hace falta ser muy humildes Para reconocer la ignorancia De uno cuando es evidente Pero en fin Hay que reconocer los errores Y aceptar No sé Todavía no me explico Pero si en el examen De conciencia Lo aclaro Por donde he ido A patinar Hasta Marco Aurelio Quizá alguna secreta Afinidad o simpatía O quizá una Afinidad Entre Marco Aurelio Y Adriano En el pensamiento De uno Eso sería más fácil Volvamos pues A la idea De la A lo que decíamos De la iglesia de Galia No solamente es evangelizada Por la iglesia de Asia Sino que como veremos Sufre las mismas circunstancias De persecución Que las iglesias de Asia Y como está Bajo El imperio De Marco Aurelio Pero no bajo la influencia Veremos que las periferias Se le van un poco a Roma Aquí estamos en provincias Más bien célticas Veremos que la persecución Es muy peculiar Y que no tiene la serenidad De las persecuciones romanas Controladas Más o menos de cerca Por el emperador Por otra parte Es la primera vez Que tenemos noticia De un motín popular Contra la iglesia Esto es importante Y esto es peligroso Porque claro Los jueces Tienen que dar razón Al pueblo Que es todavía pagano Que es poderoso Y exige una venganza Contra los cristianos La cosa se presenta De esta manera Son unos cristianos Presos Que al final No serán martirizados Y que en la cártel Están escribiendo Una carta A las iglesias Maternas de Asia Noten que intitulación A quien dirigen esta carta Los cristianos de León En la cárcel Los siervos de Cristo Que habitan como forasteros En León Y en Viena de Galia Carta de Ogneto Como forasteros Todo cristiano Es forastero En cualquier patria Y es patriota De cualquier forastería Que bien dicho ¿Verdad? Pues los cristianos Que habitamos Que habitan como forasteros En Viena Y en León De Galia A los hermanos De Asia Y de Frigia Que tienen la misma T y esperanza Que nosotros En la redención Paz Gracia Y gloria De parte de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Y empieza La carta Cuanta haya sido La grandeza De la tribulación Por la que aquí Hemos pasado Cuán curiosa La rabia De los gentiles Contra los santos Notar que santos No son canonizados Son los cristianos Como los de San Pablo Y que tormentos Hayan tenido que soportar Los mártires Ni nosotros Nos sentimos capaces De explicarlo Y empieza Así No solo Empieza la persecución Así No solo Se nos cerraban Todas las puertas ¿Ven ustedes? Los cristianos Son indeseables Y la gente Los paganos Empiezan a cerrar Puertas a los cristianos La vida Se empieza a hacer Difícil No solo Se nos cerraban Todas las puertas Sino que se nos excluía De los baños Lo peor que pueden hacer Con un romano La moda De los romanos Que se apreciaban Era ir a los baños públicos Allí había la tertulia La buena compañía Un poco de bebida Y limpieza Las termas Bueno pues Qué sorpresa Para los cristianos Muchos de ellos Muy bien situados Cuando iban a las termas A las termas No les dejaban pasar A lavarse Se les cerraban Por tanto Hasta los baños públicos Y la pública plaza El agora No les estaba permitido Y aún se llegó a prohibir Que apareciera Alguno de nosotros En lugar alguno No te podías presentar La gente te conocía Como cristianos ya Y primeramente Con ánimo generoso Estos presos Ha dicho que Voy saltando mucho Los dos Los primeros cristianos Van siendo apresados Poco a poco Pero por el pueblo Que los ve Y los recoge Los entrega a la policía Primero con ánimo generoso Soportaron todo Cúmulo de atropellos De la plebe Desatada En masa ¿Ven? Primero empiezan a hacerles el vacío Pero no se cansan Los paganos Y de golpe Pues empiezan a denunciar A la gente Cúmulo de atropellos De la plebe Desatada En masa Se los seguía Entre gritos Se los arrastraba Y despojaba Entre golpes Llovían piedras Sobre ellos Se les encarcelaba Amontonados Todo en fin Cuando una chusma Empurecida Acostumbra hacer Con criminales Públicos Y con enemigos Conducidos finalmente Al foro O a pública plaza Por el tribuno De la corte Y los zumbiros Autoridades de la ciudad Fueron interrogados En presencia De todo el pueblo Y tras la confesión De fe Fueron metidos En la cárcel Hasta la llegada Del gobernador O sea Que todas Estas barbaridades Se cometieron En ausencia Del prefecto Era del pueblo El pueblo por tanto Se permitió una justicia No los mataron De momento Pero los encarcelaron Los acedrearon Los molestaron mucho Este es el primer grupo De cristianos Llegado este El gobernador Fueron llevados Ante su tribunal Y tratados por él Con la más Refinada Crueldad Tanto Que había Entre los cristianos Bueno Pero noten bien Que los cristianos Van descarados Por el mundo No hay persecución oficial En este mundo Es la plebe Que se ensaña Por tanto Los cristianos Que no tienen enemigos Entre los paganos O no son muy conocidos Van libres Y por eso verán ustedes Que ahora en el tribunal Mientras El juez Está juzgando A un grupo de cristianos Por entre el pueblo Hay muchos cristianos Por ahí O desconocidos O que tienen buenos amigos En el tribunal Que no son perseguidos Uno de ellos Es este que viene ahora Inmediatamente Se llama Betio Epagato Los Betios Betius Son todos nobles Siempre Santa Santa Perpetua Se llama Betia También La veremos luego En otra persecución Un poco más adelante Betio Epagato Hombre lleno Hasta rebosar De la plenitud De la caridad De Dios Y del prójimo De tan ajustada conducta Se maravilló tanto De que el juez Fuera capaz De someter Atormento Al grupo de cristianos Que tenía delante Que de golpe Levanta la voz Y empieza a increpar Al juez Y le dice Yo soy abogado Y quiero defender A estos hombres ¿Sabes lo que hizo El gobernador? Mandó que lo apresaran Inmediatamente Casi como hoy Más o menos Qué curioso ¿Verdad? Por tanto Un grupo de cristianos Acosados por el propio juez Y sometido a tormento Ese hombre se levanta Entre el pueblo Y dice Yo soy abogado Y quiero defenderlos A estos cristianos Pero el juez No se lo permitirá Como es muy larga La carta Escribe mucho Bueno Estos son todos Todos montanistas No se escandalicen Entonces no son hermanos nuestros Si son hermanos nuestros En la fe Lo que pasa Que van tendiendo Muy a la derecha Son de extrema derecha Eso es todo Van a las visiones A los grandes ayunos Ya lo verán Está plagado de visiones A las presencias de Dios A los signos del cielo E incluso Hacia la apología del sufrimiento Tienden a querer sufrir Y a hacer Que con su conducta Que se provoque El sufrimiento De parte de los pagas De todas formas Son auténticos cristianos Aunque como digo Son demasiado derechistas Bueno Y en una segunda redada Estos cristianos Son acosados Luego son mandados A la cárcel Alguien ha denunciado A otros cristianos En una segunda redada Son apresados Otros cristianos Pero entre estos cristianos Hay unos esclavos De cristianos Que han sido ya apresados Los someten A tormento Y a interrogatorio Y este grupo de esclavos Apostatan todos Primer tormento Para los cristianos Ya lo hemos visto En la antigüedad Cuando hay grupos Suele haber gente de ellos No solamente apostatan Estos esclavos Cristianos Esclavos De otros cristianos Señores Sino que Denuncian a otros Y ahora empezará la cadena Ya que un primer grupo Ha sido sometido A interrogatorio Y a tormento Y es mandado a la cárcel Aparece un segundo grupo Y este segundo grupo La mayoría apostatan Y al apostatar Además Denuncian a otros cristianos Con harto dolor De los cristianos Auténticos Que han permanecido En la fe Fueron también detenidos Algunos esclavos Que servían En casas De los nuestros Pues el gobernador Había ordenado Por público edicto Que se diera Una batida policial General Contra nosotros Parecen tiempos modernos ¿Verdad? Se peinó Un trozo de la ciudad Otra de la ciudad Y cristiano que aparecía Lo recogía Estos esclavos Por insidia de Satanás Aterrados ante las torturas Que veían sufrir A los demás Incitados además Por los oficiales Del tribunal Declararon calumniosamente Que se daban entre nosotros Los banquetes de fiestes Comer carne humana Estos pobres esclavos Que eran cristianos Horrorizados por los tormentos Declararon lo que querían Los férdulos Que en nuestras reuniones Se comía Se hacía el banquete de fiestes Las uniones de Edipo Los incestos Y otras abominaciones Que no es lícito Nombrar Ni poner en ellas El pensamiento Ni aún creer Que se hayan jamás Cometido Entre los hombres Propaladas Estas calumnias Se enfurecieron Como fieras Contra nosotros Y empezaron ya Ahora vienen Nombres de mártires Se desató Una vez que los paganos No solamente habían apresado cristianos Sino que lograron Que un grupo de cristianos Confesara Que cometían barbaridades Son las calumnias Que corrían Entre los romanos Ya se van a ensañar enseguida La rabia de la chusma Y del gobernador Y de los verdugos Empezó a ensañarse Primero Contra santo Santo era un diácono De Viena Santos es el nombre Santos Se enseñaron Contra santo Diácono de Viena Después Sobre Maturo Recientemente bautizado Pero que era Un generoso atleta Sobre Átalo Oriundo de Pérgamo Ven influencias De la iglesia fundadora Átalo de Pérgamo Que había sido siempre Columna y sostén De nuestra iglesia Y finalmente Sobre Blandino Esta es la simpática Del mundo Ahora verán Como la presenta Ya tenemos los Los primeros mártires Que serán Pero prepárense Porque no es apto Para menores Esto es un holocausto Es horrible Lo que van a hacer Es la chusma No se viven Vamos a descargar a Roma De responsabilidades Es la chusma Y el gobernador Que se deja llevar Ya tenemos la presentación La confesión de la confesión Está claro Está claro que estos asiáticos Era monstruosamente Era monstruosamente atletica O los verdugos Eran enanos Están exagerando Evidentemente Porque lo que quieren Es edificar Con sus testimonios La iglesia de Asia Uno solo de aquellos tormentos Según su testimonio Era bastante Para quitarle la vida No digamos Tales Y tantos Mas la bienaventurada Esclava Se rejuvenecía En la confesión De su fe Y era para ella Un alivio Y refrigerio Y calma En el dolor De los tormentos El solo repetir Soy cristiana Y nada malo Se hace Entre nosotros Es importante Soy cristiana Y entre nosotros No hacemos nada malo ¿Por qué dice Esta segunda parte? Porque antes se ha dicho Que hacían barbaridades Los cristianos También santo Con gran valor Sobre toda ponderación Y sobre las fuerzas humanas Soportó Todos los tormentos Que los verdugos Le infligieron Con la esperanza Por parte de los sin ley De que por duración Y violencia De los tormentos Lograrían arrancarle Alguna palabra De las que no puede Un cristiano pronunciar Mas él salió Con tal ánimo A la batalla Contra ellos Que no declaró Ni su propio nombre Ni su nación Ni su ciudad de origen Ni su condición De libre O de esclavo ¿A cuántas preguntas Se le hacían? Respondía siempre En latín Cristianus Su Soy cristian Nada más No sacaron nada más Le atormentaron Todo lo que quisieron Pero ninguna sola confesión O denuncia Le sacaron Evidentemente Estos que están Ya horripilados Estos cristianos De las confesiones De aquellos esclavitos Anteriores Digamos también Digamos también Como Biblis Biblis es un nombre Celta Evidentemente Biblis Una de las que habían Primero apostatado Esta es una esclava De las que cantaron Y apostataron Digamos pues Como Biblis Una de las que Primero habían apostatado Y a la que ya Creía el diablo Habérsela definitivamente Tragado Cuando aparecen demonios Aquí aparecen A cada paso Son asiatos Todos El demonio es asiatos Siempre Entre los cristianos Por tanto Estas iglesias Hablan de demonios Y si En algún otro lugar Se habla de demonios Es influencia montanista También creen en demonios Bastan estos detalles Para ver que no estamos En un ambiente romano Los romanos No creen en demonios Hablan a veces Del mal O del tentador O del demonio Como el mal Pero un demonio Así rondando Como los de San Antonio No los conocen Más que los orientales O los que tienen Influencia oriental A la que ya creía El diablo Habérsela definitivamente Tragado Queriéndola también Condenar por pecado De calumnia Hizo que la sometieran A tormento Con el fin de obligarla A declarar las impiedades Contra nosotros Cosa que tenía por fácil Como quebrantada Y cobarde Que se había mostrado Más ella Puesta en el tormento Volvió en su acuerdo Y despertó Por así decir De un profundo sueño Y viniéndole a las mentes A las mientes Por el tormento corporal El eterno castigo En el infierno Dio un mentis A los rumores Calumniosos Diciendo ¿Cómo se pueden comer A los niños Gentes a quienes No es lícito Tomar Ni aún la sangre De los animales Sacrificados? Otro mártir El bienaventurado Potino Especialmente Que tenía encomendado El misterio Del episcopado En León Este es importante Es el obispo De la iglesia Y tiene 90 años Un anciano Ya verán Lo que se hace con él Está portando Por tantas Por tanto Y ahora le toca A Potino El bienaventurado Potino Especialmente Que tenía encomendado El ministerio Del episcopado En León Como ven ustedes El episcopado Es un servicio Un ministerio Diaconía Se dice en griego Por lo tanto No tenía el honor Del obispo Ni el cargo Del obispo Tenía el servicio De obispo Que es lo que toca Esos cristianos Ponen el dedo Donde toca siempre La diaconía De obispo En León Por lo tanto Es el obispo De la ciudad Cuando Sobrepasaba La edad De sus 90 años Y muy enfermo Y además Verán ustedes El diagnóstico El hombre Tenía un asma Atroz Y muy enfermo Respirando apenas Por la enfermedad Corporal Que le aquejaba Pero fortalecido En la prontitud De su espíritu Por el ardiente deseo Del martirio Que le obsesionaba Fue también Fue también arrastrado Ante el tribunal Con su cuerpo Desecho Por la vejez Y la enfermedad Más llevando dentro Un alma Que parecía guardada Con el solo fin De que Cristo Triunfase en ella Con poetas Encima El cuerpo Estaba deshecho Era un alma Que Dios Le conservaba Sobre el filo De la navaja Para que Cristo Se manifestara En ella Llevado pues Al tribunal Por un piquete De soldados Y escoltado Por las autoridades Y por todo el pueblo Que lanzaba Todo clase De linaje De linaje De gritos Contra él Fíjense Como está Soliviantado El pueblo Contra el obispo Él Como si fuera Cristo mismo Dio buen testimonio Interrogado Entre otras cosas Por el gobernador Quien era el Dios De los cristianos Respondió Si fueses digno Lo conocerías Es atrevimiento Era un vejete De noventa años Quien es el Dios De los cristianos Si fueses digno De los audiles En aquel momento Le arrastraron Desconsideradamente Por el suelo Y cargaron Sobre él Una lluvia de golpes Desde luego Eran poco sensibles Estos soldados Los que estaban cerca Cometían con él Toda suerte De insolencias Abocetadas Y punta pies Sin respeto Alguno a su edad Los demás lejos Le disparaban Lo que cada cual Tenía a mano Y todos hubieran pensado Cometer un grave pecado Si se hubiesen quedado A la saga En los desacatos Contra el anciano Pues de esta manera Creían ellos Vengar a los dioses El obispo Sin aliento apenas Estaba asmático Fue nuevamente Arrojado a la cárcel Donde a los dos días Espiro Tan maltratado Estaba el pueblo Bueno Ahora viene Una gran Una maravillosa Visión De cosas En la cárcel Que nos interesa Demasiado Y continuaremos Una vez que tuvieron Estas visiones Resultó lo siguiente Que como en la cárcel Estaban Aquel grupo de esclavos Que había apostatado Estaban en la cárcel Y los cristianos Que se aguantaban fieles Resultó que los soldados Empezaron a insultar Después de la visión A los esclavos Porque habían sido cobardes Y a los cristianos Les alababan Porque eran valientes Con lo cual resultó Que los esclavos Traidores Que habían creído Encontrar la libertad Encontraron La vergüenza En la cárcel Y los cristianos fieles Encontraron Su propia grandeza Después de esto Amaturo Santo Blandina Y Átalo Fueron expuestos A las tierras Para público Y general espectáculo Ya tenemos otro tormento Después de haberlos atormentado Y tenido en la cárcel Estos son sacados A las tierras Es el día de las fiestas Estamos en Augustus Augustus es el mes de agosto Dedicado a Augusto Y que se hacían unas fiestas Muy grandes En toda la provincia de Lyon Junto al Ródano Y acudían de toda Francia Incluso de los vituricenses Y los belgas Asistían a estas fiestas El gobernador Por tanto Estuvo feliz En aquel momento Porque tenía para las fiestas Toda clase de espectáculos Entre ellos El de los cristianos A Maturo Santo Blandina Blandina es la niña Esclava Y a Átalo Fueron expuestos A las tierras Para público Y general espectáculo Cebo de la inhumanidad De los gentiles Dándose expresamente Un día de juego A costa De los nuestros Maturo Y Santo Como si nada Hubieran sufrido antes Tuvieron que pasar otra vez En el anfiteatro Por toda la escala De las torturas O por mejor decir Como habían ya vencido A su adversario En una serie De combates parciales Libraron ahora El último Sobre la corona misma Restallaron pues Otra vez Los látigos Sobre sus espaldas Tal como allí Se acostumbra Fueron arrastrados Por las tierras Y sufrieron en fin Cuanto una plebe Enfurecida Ordenaba en su gritería Resonando de unas A otras laderías El último tormento Es un invento Que no se debe aconsejar Los romanos No lo conocían Pero no lo practicaban Los celtas Si Habrán ustedes Ríanse ustedes De los americanos El último tormento Fue el de la silla De hierro rusiente Sobre la que dejaron Socarrar los cuerpos Hasta llegar a los espectadores El olor a carne quemada Una silla de hierro Que la ponían fuego debajo Y obligaron al marta A sentarse Una plancha A sentarse encima Y echaban tanto humo A los pobres Que todo el anfiteatro Percibía el olor De carne quemada Esto en Roma No se hace Aunque el territorio Sea romano Los romanos De esto no sabían nada Más Ni aún así Se calmaba Aquella chusma Antes se empurecía Más y más Empeñados en vencer A todo trance La paciencia De los mártires Más ni con toda La rabia y empeño Lograron oír De labios de santo Otra palabra Que la que estuvo Repitiendo Desde que empezó A confesar su fe Soy cristiano Así pues Estos dos Como no obstante El largo combate Sostenido Aún seguían Con vida Para mucho rato Finalmente Fueron degollados Después de sentados En la silla Rusiente Al final Fueron degollados Hechos Aquel día Espectáculo Del mundo Llenando ellos Solos Todo el vario Programa De combates De los gladiadores Todo un día De combates De los gladiadores Y intercalándose Martirios De cristianos Ahora vean Un caso Que seguramente Exageran Pero es prácticamente Increíble En cuanto a Blandina Colgada de un madero Estaba expuesta Para presa De las pieras Soltadas contra ella O sea que La colgaron De un madero A Blandina Le soltaron Los leones Y los pibes Normalmente Había que despedazarla Pero no la despedazaron El solo verla Así colgada En forma de cruz Y en pervorosa oración Impundía ánimo A los combatientes Pues en medio De su combate Contemplaban En su hermana Aún con los ojos De fuera Al que fue crucificado Por ellos A fin de persuadir A los que en él Creen Que todo el que padeciere Por la gloria de Cristo Ha de tener eternamente Participación En el Dios viviente Más como ninguna De las pieras Soltadas La tocó Por entonces Fue bajada Del madero Y llevada nuevamente A la cárcel Guardada Para otro combate A fin de que vencedora En la variedad De los tormentos Por un lado Hiciera inesorable La condenación De la torcida serpiente Y por otro Incitara a sus hermanos En la lucha Ella La pequeña Y débil Y despreciable Que revestida Del grande E invencible Atleta Cristo Venció En singulares Combates Al enemigo Y se coronó Por el último Por el último La corona De la inmortalidad Átalo También Es atormentado Y luego Son llevados Todos a la cárcel Pero resulta Que al ser atormentado Átalo Se dan cuenta De que es ciudadano Romano Y entonces Piven al emperador A ver que debían hacer Aquí si que interviene Marco Aurelio Y esperaron Los mártires en la cárcel Medio quemados Medio atormentados Enfermos Algunos corrompiéndose Ya en la cárcel Esperaron el restrito Del emperador Y contestó muy bien Marco Aurelio A los cristianos No hay que perseguirlos Copia a Abraham Pero si realmente Son cristianos Y persisten Hay que matarlos Recibido el restrito Entonces El gobernador Se permitió matarlos Pero como lo decía Como el emperador Los mató Por días Atormentando Así que De propia cosecha Añaden barbaridades Vean ustedes Un detalle De las fiestas Había Por fin Contestado El emperador Con un reescrito En que determinaba Que quienes Persistieran En su confesión De cristianos Fueran al suplique De palabra Pues no era Ajeno al carisma Apostólico Sabía hablar bien Estando junto Al tribunal Incitaba por señas A los mártires A confesar la fe Y aquí un cristiano Descargado Mientras interrogaban A los demás Este médico Además y muy conocido Desde la gente Le hacía señal Al cristiano Para que persistiera En la confesión De la fe Hasta dar la impresión A la gente En torno De estar Como si dijéramos Sufriendo en Los propios dolores Del parto La chusma Que estaba ya irritada Porque los antes Renegados Habían confesado La fe Rompieron a gritos Contra Alejandro Achacándole Ser causante Del hecho Paró en esto Mientes El gobernador Y preguntóle ¿Quién era? Y contestó Alejandro Un cristiano Y en puro arrebato De ira Le condenó A las fieras De golpe No le preguntó Más el gobernador Alejandro ¿Quién eres tú? Un cristiano Lo echan a las fieras Y se lo condenó Bueno La muerte Es que es larga la carta La muerte fue Al final Blandina Fue decapitada En cuanto a la bienaventurada Blandina La última de todos ¿Cuál generosa matrona Que ha exontado A sus hijos Y enviado delante De sí A los vencedores Se apresuraba A seguir con ellos El banquete de botas Después De los azotes Tras las dentelladas De las fieras Tras la silla De hierro Rusiente Fue finalmente Encerrada En una red Y soltaron Contra ella Un toro bravo Que la lanzó Varias veces A lo alto Más ella No se daba ya cuenta De nada Porque estaba en oración Como anticipo Del cielo También esta Fue finalmente Degollada Santa Ana Es increíble La mujer llevaba Semanas de tormento Y al final De ven ustedes La cuelgan Le sueltan las fieras Que la arañan La meten en una red Como hacían siempre Esto es un tormento Típico Y sale un toro Y la lanza Por los aires Pero quedó viva De todas formas Hasta que la Degollada La gente Estaba tan En En crueldad Y en rabia Con los cristianos Lo dice aquí Mas ni aun así Se sacó Se sació Su rabia Y crueldad Contra los santos Gentes de suyo Feroces y bárbaras Estos celtas Lo eran bastante Inquitadas además Por la fiera feroz Por excelencia Que es el enemigo El demonio Se ensañaron todavía Contra los cuerpos De los mártires Ya muertos El hecho fue Que empezaron Por arrojar A los perros Los cadáveres De los que habían Muerto asfixiados En la cárcel Montando noche Y día Rigurosa guardia Para que ninguno Recibiera Por obra nuestra Honrosa sepultura Luego Exponiendo al aire libre Los restos Que habían dejado Las fieras Y el fuego Aquí despedazados Etcétera Pusieron también De guardia Un pelotón de soldados Durante varios días A fin de que Los restos De los mártires Quedaran insepultos Ya saben ustedes Que es el castigo De los romanos Los criminales No pueden ser sepultados No pueden ser comidos Por los perros O por los buitres Porque si sepultan A un romano Este encuentra paz Si no lo sepultan No encuentra paz Durante 100 años Claro Estos son romanos ¿No? Tanto los cristianos Son tan odiados Que después de muertos Hay que echarlos a los perros Y encima se monta guardia En torno a los cadáveres Para que nadie Los pueda sepultar Así pues Los cuerpos De los mártires Sometidos A todo género De ultrajes Permanecieron Durante seis días A cielo raso Y luego Quemados Y reducidos A cenizas Fueron arrojados Estas En un montón Al río Ródano Que corre allí cerca Con la deliberada Intención De que no quedara Rastro de ellos Sobre la tierra Así obraban Llevados De la aberración De no poder vencer A Dios Etcétera Bueno y al final Si el final Interesa Porque Dice así Otra vez Y siempre hacemos votos Por tu salud Padre Eleuterio Esta es la carta Que hemos leído Pero con la dedicatoria Al obispo de Roma Otra vez Y siempre hacemos votos Por tu salud Padre Eleuterio Hemos encomendado A nuestro hermano Y compañero Ireneo Que sea portador Para ti De la presente Nuestra Y te suplicamos Le tengas por recomendado Como celador Que es Del testamento De Cristo Si supiéramos Que el lugar Confiere a nadie La justicia Que lo hubiéramos Ante todo Recomendado Como presbítero De la iglesia Porque efectivamente Ocupa este cargo ¿Se han dado cuenta De lo que han dicho? Te mandamos esta carta Al papa de Roma Por manos del hermano Ireneo Que es un sacerdote Pero los sacerdotes Lo dicen después Si supiéramos Que el cargo Honra a alguien Te diríamos Que es jura Pero no te lo vamos a decir Porque No es el cargo Que le honra Es que es hermano Nuestro Hoy no lo sabemos decir Si recomendamos A alguien Dice Atiéndele bien Porque es un sacerdote Nuestro No, el cargo No hace a nadie No honra a nadie Si creyéramos Que el cargo Honra Te diríamos Que es un sacerdote Nuestro Pero no te lo decimos Es un hermano Nuestro Ya basta la recomendación Y este sireneo En persona Que será obispo De León Como ustedes saben Muy prontamente Después de la muerte De Potino Bueno, síntesis De las lecciones De hoy Estas tres lecciones Eran las que me daban Más miedo Porque son dispersas Las otras ya son Otra vez Muy fáciles de entender Mucho más No hermosas Pero si llenas De contenido cristiano Interesa conocer Síntesis Que el siglo II No tiene persecuciones No tiene persecuciones De forma oficial Como ustedes ven Digamos que No hay persecución Incluso el restrito De Marco Aurelio Dice Que por tenaces Por tozudos Se les puede matar Sin más Sin más Gracias.